Aquí lo estamos observando, Ulises El Archisolis frente a Jeter Oliva y los boxeadores están a punto ya de salir al cuadrilátero en la pelea estelar de esta noche en Boxa Azteca aquí en Azteca América. Este es el retador Jeter Oliva, el filipino nacido en general Santos, 24 años de edad, del establo de Manny Pacquiao, de estos que intenta hacer crecer en el mundo del boxeo, acompañamos a Jeter Oliva. Ah, bueno, el estilo de Rocky, ¿no? Sí, sí. Con la canción de Ojo de Tigre, ¿no? Así es, Paco, y ahora como que... No es The Final Count, el punto final, exactamente. Ah, mira. No, si es ahí, es el tigre, tiene razón. Tiene razón. ¡Ese es el abate, el parraluela! 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 Con música más sinaloense que jalisciense, pero bueno, incluso dice tamborazo ahí en la frente. Sí, sí. El tamborazo, bueno. Ahí viene el Archisolis y toda la comitiva. ¡Ese es el abate, el parraluela! ¡Ese es el abate! Sí, el ritmo totalmente de la tambora, y la gente lo recibe muy bien. Creo que al juego le hubiera gustado un poco más que hubiera sido un maquillaje. Sí, sí, yo coincido conmigo. Pero bueno, desde el auditorio, Benito Juárez, Guadalajara, Jalisco, México. Esto es Vox Azteca. Presentado por Bien Brought to Buy. Promociones Sanford, junto con Bob Aram's Top Rank Incorporated y Tecate, patrocinador oficial. Este es el combate estelar de esta noche. Pactado a 12 vueltas por el campeonato mundial peso mini mosca de la FIB. This is the main event of the evening. Set for 12 rounds for the IBF Mini Flyweight Championship of the World. Supervisor de la FIB, supervising for the IBF, Aaron Kaiser. Los jueces son, the judges are. Charles Phillips, Chris Flores y Barry Lindemann. El referí. Kenny Chevalier. Y ahora, damas y caballeros desde La Perla Tapatija. Veremos quién es el más macho. Presentando en la esquina azul, el retador, introducing the blue corner. The challenger, wearing red with white trim, vestido de rojo, con vivos blancos. Detuvo la báscula a un peso oficial de 108 libras. He tipped the scales at an official 108 pounds. And enters the ring, an undefeated fighter, with 17 victories. One bout even, and 11 of his victories coming by way of knockout. Invicto hasta el momento a nivel profesional. Con 17 victorias. Un empate y 11 de sus victorias por la vía del knockout. De la ciudad General Santos, las Filipinas. Yet there, the General Oliva. Su contrario en la esquina roja. It's the opponent in the red corner. Vestido de rojo, con el tricolor mexicano. He steps in wearing red trunks, with the colors of Mexico, green, white and red. His official weight, 108 pounds. Con su peso oficial, 108 libras. Con un récord profesional de 33 victorias. Dos derrotas, tres empates y 21 victorias por la vía del knockout. He enters the ring with 33 victories against two losses, three bouts even. And 21 of his victories coming by way of knockout. El actual campeón mundial peso mini Mosca de la FIB. The reigning IBF mini flyweight champion of the world. Puro Guadalajara, Jalisco, México. Ulises, el Archie Solín. Y se deja querer el Archie por su público, por su gente. El hombre que es el orgullo de uno de los barrios más bravos de Guadalajara. Talpita, en el corazón de la zona oriente de la capital Tapatía. El taquerito de Talpita, de un barrio bravísimo. Ahí está el referee, Kenny Chabalier, de la Federación Internacional de Boxeo. Hablando con ellos sobre las reglas de este combate. De ligeramente Jitter Oliva, con un poquito de mayor estatura y un poco de más alcance. Pero evidentemente la experiencia, el buen boxeo y la verdad, la capacidad extraordinaria que tiene este hombre para recibir golpes y para darlos. Nos hace creer que hoy el campeón tendrá que salir con la mano en alto. Además, un poquito al margen del boxeo, el taquerito, efectivamente. Vende unos tacos deliciosos, Paco. Muy buenos. No sé si los hayas probado en alguna ocasión. Tiene un puesto ahí justamente muy cerca de su casa en Talpita. La hermana, ¿no? El puesto es de la hermana y está por el mercado. Felipe Ángeles. Aquí viene, arrancó el combate, señores y señores. Jitter Oliva se deja ir con todo, señores y señores. Lo tiene que abrazar, Ulisse, el Archie Solís. Buena pelea, campeonato del mundo. Es una verdadera delicia tener combates de este nivel. Y Jitter Oliva va con todo, lo recibe con un golpe bajo. El Archie dice que el del golpe bajo fue el filipino. Y el filipino dice que lo recibió con el puño cerrado. Yo creo que sí es. Yo creo que sí, el Archie Solís le dio un estate quieto. No sé si lo alcanzaste. Entró muy atrabancado, entró muy atrabancado el filipino. Y como entró saltando, por ahí creo que es de donde se alcanza a entrar el puño de Archie en una zona prohibida. Sí, señor. Para el referee no hay conteo oficial de descuento de los puntos. Choca justamente los puños. Y aquí vienen los dos. Con los guantes en color rojo. Tuvo que rescatar el cinturón que atrozmente le robaron en la Argentina. Esto es un golpe de conejo. El referee tampoco descuenta punto aquí. O sea que fue rápido por el desquite Oliva. De pantaloncillo rojo el filipino. De pantaloncillo tinto, digamos, con la bandera nacional el Archie Solís. Ni por qué preguntamos por qué le dicen el Archie, ¿eh? Así es. Yendo al frente. Qué buena izquierda. Mete el jab derecho. Ahí perfecto sobre el rostro de Oliva. Se agacha un poco el Archie. Va a ser una pelea muy difícil, ¿eh? Muy sufrida. O sea, Oliva está invicto. No pierda de vista usted eso, señor Joaquín Ibarra. No, señor. De ninguna manera lo podemos perder de vista. Porque además, dijera el Cuyo Hernández en paz descanse cuando un peleador es desconocido. Es no el doble, el triple de peligroso. Sí, señor. Ahora mete una buena combinación el Archie. Trabajando a distancia. Lo tiene que abrazar. Le mete el codo prácticamente, el antebrazo ahí justamente sobre el cuello. El referee Chabalier va a tener que trabajar horas extras, me parece, en este combate. El primer episodio de la noche. Jitter abre la guardia, lo que aprovecha. El tapatío. El taquerito de talpita yendo al frente. Metiendo la mano izquierda directo sobre el mentón. Ahora un golpe duro abajo. El referee dice que está bien. Se volvía a quejar el filipino. Bueno, alguna vez colonia española, aunque ya no hablan español en las Filipinas. De hecho, el nombre de este país se le debe al rey Felipe II de España. Por eso son las Filipinas, o sea, los territorios del rey Felipe II. Un golpe de conejo también otra vez. Un golpe de conejo, sí. Yendo al frente Ulises, el Archie Solís. Aquí se va en banda Jitter. No va a ser duro. Va a ser durísimo este combate. Y tienes razón, además, Paco. En Filipinas, muchos nombres, apellidos españoles. Y, evidentemente, también el gran parecido. No son tan orientales. Realmente son más latinos. Sí, señor. Sí, aunque ya de eso no queda nada. En una región muy pequeña es donde hablan español en prácticamente todo el país. Hablan tagalo, que es el idioma oficial de este país. Se acaba el primer episodio, señores y señores. Con este abrazo, tiene que trabajar horas extras el referí. Todavía algunos segunditos más. Ahora, hay un... Estamos de regreso viendo los mejores golpes del primer asalto. En el momento en el que, lo decías muy bien, Paco, el referí trabajará hoy horas extras. Porque golpe bajo del Archie en dos ocasiones. Dos golpes de conejo de parte del filipino. Un antebrazazo también del filipino. Aquí lo estamos observando claramente. El golpe de conejo. Uno de los dos que metió. Así que, mucha actividad para el referí esta noche, Joaquín. Pues sí, pero también que no quede solamente en advertencias. Y que empiece también a castigar en puntos a aquel que siga repitiendo las infracciones. Archie Solís es un peleador normalmente muy pulcro en su boxeo. Difícilmente cae en malas artes. Aprovechamos para dar la tarjeta. El primer round es para el Archie Solís, el campeón del mundo. Hizo lo boxístico. Diez puntos a nueve se lleva el primer round. Va a tener enfrente a un verdadero jabato. Con el que tiene que tener cuidado, por supuesto, con los cortes. Aquí metiendo muy bien la mano izquierda el filipino. Abajo y arriba. Con una combinación en la misma mano. También el Archie Solís responde con lo mismo. Llaveando con la mano izquierda. Tirando abajo también con la mano izquierda. Se están enganchando ahí. Cuidado. En el momento que entraba un poco atrabancado el filipino. El Archie lo recibía con el hombro. Y después golpes abajo. En este segundo asalto. Donde la velocidad de ambos boxeadores. Se pondrá en manifiesto. Buen golpe de derecha del Archie Solís. Que entra prácticamente limpia directo. Entre nariz, mentón y boca. Ahí se la puso precisamente el filipino. Quien se la comió completita. Es el segundo asalto. Estamos justamente a la mitad. Aquí observamos como el Archie lo deja pasar. Con la mano izquierda ataca. Pero el filipino muy atrabancado. E incluso es el tercer golpe de conejo. Que tira. Joaquín. El filipino le tienen que ya empezar a restar puntos. Porque si no se ve en exceso Marrullero. Es el estilo de pelea. Que vimos ya en alguna ocasión con otro paisano. Con Rodel Mayor. Tipo tan atrabancado, tan marrullero para atacar. Que invariablemente produce cortadas en su adversario. O se gana incluso que no le quiten uno. Sino hasta dos puntos por pelea. Pues ahí está otra vez. Metiendo la cabeza primero. Pero Oliva y el Archie bajando bien la guardia. Pero muy bien también haciendo el bending. Evitando los impactos del hombre de Filipinas. Jader Oliva. Quien está yendo hacia atrás. El Archie yendo al frente. Con ambas manos. Aquí tirando buenos golpes. Se vuelven a enganchar. Emoción impresionante. Fuerza intrigante. El nuevo Ford Focus inyecta la cantidad justa de combustible en cada cilindro. Para sacarle al máximo a cada gota de gasolina. Y a ti. Hacerte sentir emoción. Asombro. Sobresalto. Escalofrío. Así se vive. La aerodinámica. El desempeño. Y las 40 millas por galón en carretera del totalmente nuevo Ford Focus S. Con paquete SF. Últimos segundos de este asalto. Cuando el Archie se ponía con buenas combinaciones. Pero se está terminando su segundo round. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Los mejores golpes del segundo episodio. Aquí estamos viendo cómo abría la guardia el filipino. Y el Archie lo cazaba. Una pelea dura. Pero poco a poco va encontrando el modo del Archie Solís. Es un boxeador limpio, Joaquín. Pero tampoco es cejado. Por supuesto que no. Por algo has sido campeón tanto tiempo. Y pues ni hablar. En este deporte no puedes permitir que te pasen por encima. Además yo creo que si alguna maña le faltaba por aprender en este doble confrontación con el Archie Solís. Con la Zarte. Con la Zarte. Ya las aprendió. Sí, claro. Todas las peleas de barrio concentradas en uno. Qué bárbaro. Qué forma tan sucia de pelear de suena. Arranca el tercer episodio. El round tilín le dicen. Y esta es la tarjeta del especialista del boxeo. Señores, aunque me duele. El retador se lleva el segundo round. 10 puntos a 9. Si bien ese derechazo del Archie es el mejor golpe que ha estado hasta este momento. El filipino alcanzó a meter más impactos y de buena manufactura. Oliva tratando de hacer algo. Pero se come esta derecha. Quiero decir izquierda por parte del Archie Solís. Otra vez el jab. A mucha distancia. Ahí chocan los dos. Los dos lanzaron golpe. El Archie amaleando por entrar. Se agacha. Lo caza. Y no había quedado bien parado el Archie. Sin embargo, Jeter no metió ningún golpe en ese momento. Con las medias negras bien subidas hasta la rodilla. El filipino. Observando por dónde. Y aquí viene el taquerito de Talpita. Con el general enfrente. Y el tagalo se sacude bien este golpe. Ahora intenta una vez más el Archie. Pero todos los embates de este tercer round prácticamente han pasado cerca nada más. Golpe de conejo lo reconviene el referee. Pero hasta ahí nada más. Una reconvención y no más. Un invicto y un campeón. O sea que la pelea está brava. A los dos les dolería perder. En el empate el campeón seguiría siendo campeón. Qué buen golpe. La mano izquierda entró directo. Ahí un óper que se metió directo sobre el botón. Luego lo castiga abajo buscándole el hígado. Pero está muy bien preparado el filipino. Otra vez un gancho maravilloso. Se queja de golpe abajo. Joaquín a mí me pareció que el gancho fue limpio. Fue limpio Paco. Yo creo que se quejó porque era el tercero o cuarto que ya le entraba la zona empática. Y ya empezó a sentir el golpeo del Archie Solís. El filipino. Ni hablar. Valiente ha sido hasta este momento. Pero este round Archie. Archie está llevando la marea para su causa. Es la manera en que tiene que abrirlo el Archie Solís. A base de ganchos que le minen la condición física al Tagalo. Y una vez más el Taquerito buscándolo. Pero también se lleva lo suyo. Ahí lo intenta Cazar Oliva. Intercambio de golpes. Tomando distancia. En la distancia va a tener siempre desventaja el mexicano. Golpe totalmente al aire. Le rosa ahí la nariz. Una durísima prueba quizás de las más duras que ha tenido el Archie. Mire que ha tenido muchas y muy bravas. Otro gancho abajo. Conectando justamente la zona de ablandamiento. Y allá va otra vez por el Tagalo que empieza a retroceder. Y esto es síntoma de que ya le empiezan a doler los golpes, Joaquín. Es que han sido como por lo menos unos 6 o 7 impactos sólidos. Ahí va otra vez. Otro más. Ahí está el Pan, dicen por ahí, ¿no? Si ya el control del Archie y la dirección por donde meter sus impactos. El filipino ha sido totalmente superado en este round. Y ya empezamos a ver que claudica. Sí, señor. Ya empieza a abrir la boca. Y es que han sido golpes durísimos. Esos ganchos directamente al hígado. Que están poniendo en malas condiciones al filipino. Se acabó el tercero. Regresamos. Hay muchas causas. Cuarenta cincuenta y siete. Llame ya. Ahí estamos viendo los mejores impactos cuando el Archie conectaba. Gancho de derecha recto. También de derecha. Y después, un espectacular gancho de izquierda. Joaquín, el Archie. A placer en este asalto. De verdad, de verdad que el Archie se vio mucho, muy paciente. Supo esperar. Mira más. Unos ganchos extraordinarios que metió a la zona empática. Y ya al final del asalto, salvo la mejor opinión de ustedes, yo veía ya al filipino como jalando aire con la boca abierta. Con esa asfixia que produce el castigo en la zona del hígado. Sí, exactamente. Así que vámonos al cuarto asalto, Joaquín. Mientras vemos tu tarjeta porque inició calientito el cuarto asalto. Pues rápidamente nos vamos con diez puntos a nueve para el Archie Solís. El campeón retoma el mando del combate. Y ya hemos dicho, a base y a punta de ganchos izquierdos a la zona media. El filipino pensó muy bien las cosas para seguir atacando, como lo estuvo haciendo anteriormente. Sí, así que otra vez, vean la izquierda del Archie. Se impacta directo al rostro del filipino, quien ni siquiera se enteró cómo venía. Un gancho de izquierda, otra vez, vean nada más. La mano izquierda del Archie pega abajo, pega arriba. Y esa mano izquierda, Joaquín, no la ha podido controlar el filipino desde el asalto anterior. Y la ha metido a placer el Archie Solís. Se ha dado cuenta que ese puede ser el camino de quien adelante. Y ahora, además de óper, se la está recetando. Es inteligente, es muy vivo el Archie para meterse combinaciones. Y además, técnicamente, bastante, bastante aseado para ejecutar los golpes. Una gran variedad de golpes. El Archie tiene muchos recursos. Lo vimos, como dices, en este asalto. Ya le vimos el gancho de izquierda. El jab, un óper y un gancho al hígado. Así, el Archie Solís, otra vez, metiendo muy bien la mano derecha. Ahora engaña al filipino con la izquierda. Y le mete un óper, otra vez, directo al rostro. A placer ha estado en el cuarto asalto también para el Archie Solís. Prácticamente un espejo del tercero, donde fue un verdadero esgrimista. No recibió. Y se jactó de meter los mejores impactos en el asalto anterior. Otro golpe de conejo. ¿Qué ocurre con el Filip? Se había resbalado un poco el Archie. Sí, ¿no? Y por eso le mete el golpe de conejo ahí. Y por eso también no me hicieron descuento, ¿no, Pacón? Sí, puede ser. ¿Ya cuántos lleva? ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Y no ha habido un solo descuento. Ahí el referee, pues, ha dado un poquito de ventaja para el visitante. Sí, no ha engancha exactamente. El Archie Solís en el centro del cuadrilátero. Buenas combinaciones. Pero, 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 manganchísima, como de camisa de corcel. Es cinco golpes de conejo, sí es demasiado. Sí, claro. La gente del mediante empieza a agregar. Archie, Archie. Aquí en el centro del cuadrilátero va hacia atrás. Finalmente se logra amarrar el Filipino. Lo separan. Últimos segundos del cuarto asalto. El jab de izquierda lo vuelve a meter. Ahí se resbala. Cuidado. Un resbalón de esos podría provocar una lesión. Hay que secar muy bien la lona. ¿Dónde se está llevando a cabo el combate? Últimos segundos del cuarto asalto. Aquí me da la impresión de que el filipino ya rehúye un poquito al combate. El Archie Solís yendo hacia el frente y sabe que se le está escapando. Vamos a una pausa. Regresamos. Totalmente nuevo Focus con Active Park Assist. Exclusivo en su clase. Ya no es la misma barabura justamente de Oliva. Ya se lo piensa. Intenta ir, pero ya no. No es lo mismo. Jala aire por la boca. Empieza a minar la condición física. Y el Archie Solís todavía no da el gran golpe de la noche. Pero está haciendo el golpeo de la ola contra la roca, ¿no? Sí, señor. A base de ir, e ir, e ir, e ir, empieza a minarle la condición física al filipino. Escucha tu tarjeta cuando aquí se va con todo el tagalo. Con mucho gusto, señor. Archie Solís realmente le dio por momentos cátedra en el reino anterior. 10 puntos a 9 para el campeón del mundo. Y el filipino, lo han dicho muy bien, se vio mucho más temeroso. Ahí el referido no sé qué le está reclamando al Archie. Un golpe con él. Un golpe con él. Me parece que ahora también tiene razón. Pero porque se agacha mucho Jeter Oliva. Lo conecta ahora con la mano izquierda. ¿Me querías comentar algo? Sí, fíjate que lo que quería comentar es que... Otro. El filipino es el que está abusando de las enorgullerías. Archie de algo y de mucho creo yo que le sirvió la pelea con la Sarte. Las dos peleas con la Sarte. Porque se ha aprendido a controlar un poco. Antes se calentaba, se perdió un poquito la concentración. Y hasta este momento ha sabido controlarse. Y además darle, por momentos, clase a su retador. Sí, señor. Aquí lo intentaba cazar con la mano derecha. Un volado por parte de Oliva. Sin embargo, bien parado el Archie Solís simplemente hizo el movimiento a la cintura. Se agacha el tagalo. Pero ya no es la misma insistencia en la bravura. Ahora sí tira golpes. Eso sí, tiene la mano pesadita. El Archie tiene que andar con cuidado. 21 knockouts. Ha tenido hasta ahora el taquerito de Talpita. En su ya no tan corta, sino más bien larga carrera. Mañana los invitamos. Cholos contra Querétaro. Tres este, dos centro, doce, pacífico. Por cierto, qué noche de pesadilla para los equipos tapatíos. Digo, no tiene nada que ver con esto. Y ojalá que el Archie no me escuche. Pero los tres están perdiendo. Tecos está perdiendo 2 a 0 con Atlante. Chivas está perdiendo 2 a 0 con San Luis. Y Atlas está perdiendo 1 a 0 con Tigres. Monarcas contra Puebla. Siete este, seis centro, cuatro pacífico. Terminando la monarquía. Nos vamos a la academia. Sé que los tres equipos en la séptima de Guadalajara van a perder. Para la que no se contagie el Archie de este mal sentimiento. No, no, para nada, para nada. Está boxeando bien, me parece que está trabajando bien la pelea. Lo abraza, pero ya con cierto sentido de desesperación oliva, ¿eh, Joaquín? Sí, sí, mucho menos ofensivo ya el filipino. Y por ahí alcanzó a colar una buena derecha. Pero ha sido desde luego el muy superior, el Archie Solís, en este cuarto round. Quinto round, perdón. Ni hablar, el filipino ya lo vemos hasta titubeante. No entra con la misma determinación, con ese estilo huracanado con el que empezó los primeros dos rounds. Ya el golpeo abajo del Archie, empieza a pagar dividendos. Sí, señor. Por cierto, reiteramos el saludo y nuestro cariño y fraternal abrazo a toda la gente de la costa este. Que está pasando una noche terrorífica también. Lleva seis. Sí, lo más, no sé. En este round van por lo menos dos. No puede ser. No puede ser. No, y el referido, Kenny Chevalier, pues no, 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 no echa mano del descuento de puntos. Yendo al frente, últimos segundos de este combate en su quinto capítulo. ¡Qué buena derecha! Se acabó el quinto. Hola, ¿qué tal? Estos son los mejores golpes. Vean nada más el gancho de derecha que se estaba impactando. ¿Y ahí? Al momento de desplazarse, el Archie Lito alcanzó a jalonear un poco de la nuca y eso fue lo que le recriminó el referido. Pero ha sido, para mi gusto, demasiado complaciente con los golpes de conejo que está metiendo el filipino. Y le dice, ya marca uno. Por favor. Pero además, no solo que lo marque, porque lo ha amonestado y eso lo hemos visto todos. Pero ya que le cueste un punto, porque de lo contrario... Va a seguir. Va a seguir en una actitud prohibida. Excesiva cantidad de golpes de conejo de parte del filipino. Estamos en el sexto salto. El Archie lo recibe de inmediato con un recto de izquierda. Un jab que va directo a la nariz. Joaquín, tu tarjeta después de cinco saltos. Con mucho gusto, Juan Carlos. Seguimos viendo arriba al Archie Solís. Y a pesar de que el filipino ha querido mantenerse ahí en la brega con un par de impactos sólidos, no le alcanza, no le alcanza para llevarse en round. Archie Solís, 10 puntos a 9. Bueno, pues... Aquí buen impacto del filipino ahora en dos ocasiones. Buenos golpes sobre el rostro del Archie Solís. Me parece los mejores que ha conectado hasta el momento en el combate. El Archie se amarró de inmediato y puso un estate quieto. Mientras con el jab mantiene a distancia a Oliva. Quien no termina por aterrizar combinaciones. Joaquín, lo seguimos viendo muy atrabancado y falto de técnica. Falto de técnica y además con el error muy común en los peleadores que son hasta cierto punto novatos, querer ganar de un solo golpe. Ahorita el Archie se llevó una muy buena combinación, pero para su fortuna también. El Archie Solís le hizo la digestión a los golpes. Ya no está en una condición de peligro. Que tenga cuidado el filipino. Si está apostando a ganarle a un campeón de la talla del Archie Solís con un solo golpe, yo creo que está equivocando la táctica. Sí, exactamente. Aquí el Archie vuelve a conectar muy bien con ambas manos. La derecha hizo sacudir todo el sudor que trae en el crano el filipino. Por poco y lo mandan a Calacas porque el Archie golpea con ambas manos. Y está encontrando piel, está encontrando rostro. En el sexto asalto sigue yendo al frente. El gasto completito lo ha hecho el Archie. Ahí otra vez observamos buena combinación. Arriba, aunque levanta la guardia. Oliva, otra vez lo conectan con la mano derecha. Las piernas se le hacen de hilo. Y cuidado, la gente arenga busca que el Archie vaya con él. Vaya por él y vaya con todo. Pero se amarra de inmediato el filipino. Y se está salvando Joaquín momentáneamente. Pero se agarró con lo que pudo. Ya menos le ponen un cable en los brazos a Archie Oliva. Porque de verdad estaba en otro mundo, en otra órbita. Y ater Oliva, al general, le estaban relevando del mando. Exactamente. Buenos impactos del Archie. Vean nada más cómo da variedad de golpes. El gancho izquierda en dos ocasiones. ¡Oh, una tercera! Y esta hasta a mí me dolió. Una cuarta. Hasta que se la prenda lo va a estar metiendo el Archie. Y después, vean con el gancho de derecha. Uno de izquierda abajo. ¡Oh, es tremendo el castigo que está implementando el Archie Solís. Ya se dio cuenta que abajo lo está de verdad lastimando. Y esto es muy fácil. ¿Cuál es la reacción inmediata después de un gancho al hígado? Esa la ve el Archie de inmediato. Tengo todo. Se ha ido la mitad de la pelea, señoras y señores. Y vemos cómo los golpes del Archie Solís sacuden la cabeza de Jitter Oliva. Y es que el filipino no encuentra por dónde. Es la primera vez que Jitter Oliva boxea fuera de su patria. Sí, señor. Y bueno, pues no lo conocíamos. Los filipinos lo conocen muy bien, pero el récord habla por sí solo. Fácil no es. Mira el rabillo del ojo izquierdo del Archie ya está tocado. Sí, señor. Sí, señor. Pues es que también los constantes roces con la cabeza. Y desde luego, los sólidos impactos que ha metido también el retador. Escuchamos la tarjeta del especialista del boxeo, don Joaquín Ibarra. Muchas gracias, Paco. Archie Solís creo que ya se ha hecho un poco más grande la brecha. Sigue mandando 10 puntos a 9 en el último rato también para él. Y estuvo a punto, salvo la mejor opinión de ustedes, de mandar a la lona al general Oliva. Sí, señor. Al general que no las ha tenido todas consigo, que hoy está en una lucha fuerte, sólida, sorda. Pero no las tiene todas consigo. Se metió a la casa del campeón y en la casa del campeón no la está pasando bien. El referee llega para separarlo. Se agacha y se come la mano izquierda del Archie. Y ahora desde muy lejos le tira lo que aprovecha justamente Oliva para meter también un volado que no se estrella en el taquerito talpita. La doble combinación con la misma mano, la de la izquierda. Estamos en el cabalístico séptimo episodio. Séptima vuelta de este combate pactado a 12 rounds como todas las de campeonato del mundo. Se trenzan en el terreno corto. A mí me parece que el Archie no ha sabido descifrar el terreno corto, pero creo que por estatura es el que más le conviene. Sí, pero yo también pienso Paco que está evitando la posibilidad de un corte, de una cortada en la frente o en los párpados porque su rival es demasiado alocado para entrar. Y pues por ahí el Archie también se está cuidando de una desventaja que significaría para él el tener una cortada porque su piel es muy frágil. Ya lo hemos visto en otras peleas. Sí señor, aquí se agacha demasiado, se va en banda completamente Oliva, pide el cabezazo el Archie Solís. Una serie de situaciones que han venido arrastrándose desde el mismísimo primer episodio por parte del filipino que el Archie ha tenido que capotear. Ahora sí le metió el golpe sólido a la boca del estómago y el Archie lo resintió. Ya está cortado, ya está cortado Ulises el Archie Solís. Y fue de cabezazo porque no había metido un solo golpe ahí. Ya está cortado, malas noticias en la esquina del tapatío. Empieza a sangrar del rabillo del ojo izquierdo Ulises el Archie Solís. Y esto va a hacer que condicione mucho su trabajo. Instintivamente todo el boxeador empieza a cuidarse más del flanco que tiene Nivo. Por supuesto Paco, siempre ese factor extra, extra boxístico es el que lo tiene preocupado. Y eso es justo lo que trataba de prevenir yo creo el Archie Solís al no entrar tan franco a la zona de fuego. Pero pues de hablar, el filipino tiene la cabeza dura. Sí, y también el referido. Eso es aparte. Eso es aparte. ¡Epa! Y decíamos, no es dejado. O sea, no me lo vas a marcar, pues le meto el golpe de conejo. Le metí un lateralito ahí. Muy peligrosos esos golpes porque si te dan en la 100 pueden ser de fatales consecuencias. Se prenden las luces, Zamba. Ahí estamos viendo el corte que tiene en el rabillo del ojo izquierdo el Archie Solís. De ahí, mana sangre, pero no. Vaya, ¿qué te digo? Después de esto lo comentamos. Ahí están los mejores golpes del asalto anterior. ¿Cuándo el Archie Solís? Ahí está el cabezazo. Justamente. Yo lo que iba a decir que me quedé con ese comentario es que de ahí te emana sangre o mana sangre como sea, pero no te impide ni respirar ni tampoco, por ser justo hasta la orilla, tampoco le corta la visibilidad. Sí, exactamente. No le cae directamente en la sangre. O sea, de los males el menor, ¿no? Claro. Pero ahora el filipino con una actitud. Mira, lo busca, lo busca ahí. Sí, con una actitud ahí un poquito sobrada. Va a buscar y pone la cara por delante de los puños, buscando desesperar, sacar de quicio el Archie Solís. Joaquín, tu tarjeta después de siete asaltos. Con mucho gusto, Juan Carlos. 10 puntos a 9 para el campeón del mundo. Al menos en la vía de los puntos yo veo una cómoda ventaja para el Archie, aunque caray, la malvada noticia del corte en su ceja deja de ser una preocupación para su esquina. Y ahora está pidiendo tiempo. Vean nada más exactamente el corte en el rabillo del ojo. Sí, se fue ahorita del párpado, ¿verdad? Donde termina el párpado, justamente. Y el pómulo derecho también está ya en vísperas de ser cortado, ¿eh? Es que sí tiene la cabeza dura el filipino, ¿eh? Digo, si no... Mira, ya el tallón es de corte, ¿eh? Recordemos lo que le pasó al escampeón Edgar Sosa. Digo, Rodel Mayor de Filipinas también le dio un cabezazo tan duro que le rompió el hueso orbital, le provocó tres fracturas con un cabezazo. Y aquí no me extrañaría que el Archie, debido al corte que ya trae en el pómulo, también... ¡Ay! La está conectando muy bien, Oliva. Con la mano izquierda manda hacia atrás al Archie. Este contra las cuerdas de inmediato se abraza y se acabó el problema. Pero ahora, Joaquín, me da la impresión de que el Archie Solís ya empieza a tocárselo el rostro, tanto en el pómulo como en el rabillo, de que le empieza a molestar los cortes que tiene. Yo creo que la cortada, más que molestarle, lo que le preocupa es la posibilidad de una detención por parte del médico, porque está, pues, no exactamente en el párpado, pero sí está muy cerquita del párpado. Y eso, eso puede ser peligroso para la visión del campeón del mundo. No, porque a esta altura, perdón, licenciado, a esta altura ya recurriríamos a las tarjetas. Siempre y cuando se detuviera en este momento por la cuestión del cabezazo. Pero si por ahí viene un golpe después de Rodel Mayor, del general Oliva, que le haga más grande la cortada... Claro, en el que el médico diga que no puede seguir peleando el Archie, entonces sí, tendría que perder la pelea. Exactamente, y es el Archie el que está yendo al frente, ahora buscando el Archie terminar rápido, ¿no?, con este combate, o rápido dentro de lo que cabe, porque ya estamos en el octavo asalto y en los últimos segundos, ¿sí? No, sí, ahora le urge, tiene toda la razón, ahora el que le urge es el tapatío. Exactamente, porque... Después de que la estaba campechaneando bastante bien, ¿no? De que la llevaba bien, el filipino atacando, yendo al frente, ha cambiado completamente la actitud de Oliva, quien después de ir atrás prácticamente en siete asaltos, ahora ataca con la cabeza por delante, ahora es bien recibido por el Archie Solís, quien golpea con la mano izquierda, constantemente mantiene la raya con ese jab, no le permite acercarse a Oliva, sin embargo, las pocas ocasiones que le ha permitido, este le ha recetado sendos, cabezazos, que ya lo tiene cortado de la cara. Yendo al frente, Oliva, conecta muy bien con la mano izquierda, ahora otra vez, las piernas se le hacen de hilo. Al filipino, la gente de inmediato celebra los golpes del Archie Solís. Estamos en los últimos segundos, termina el octavo asalto, vamos a una pausa, regresamos. Y es por galón. Ve para los amantes del fútbol que están siguiendo esta transmisión, marcadores ya finales en todos los partidos de esta noche en el fútbol mexicano. Terminó en el Jalisco, Atlas perdió uno por cero contra Tigres, fallando un penal, terminó en Cancún, Atlante venció dos a cero, estudiantes tecos, y terminó en San Luis. San Luis venció dos a cero a las chivas. Marcadores finales ya, para que esté tranquilo y se concentre nada más en el final de este combate. ¡Epa! Se volvió loco el Archie. Es que ya son muchos, ya son muchos también por parte de... Y ahora sí, si no le bajan un punto aquí, no sé cuándo se le van a bajar. No, no se lo hubo. No hubo, Joaquín Ibarra, tu tarjeta. Digo, con mucho gusto, diez puntos a nueve, sigue siendo para Archie Solís la pelea, pero caray, el referee es la autoridad del cuadrilátero y hasta este momento no lo ha hecho valer. Ya basta de amonestaciones, caramba, estamos en el noveno round, ya es hora de quitar puntos. No van a entender, digo, ya no entendieron, o sea, ya se dieron cuenta que... ...que no va a quitar puntos y ya le tomaron la medida al tercero sobre el cuadrilátero. El Archie Solís estudiando por dónde, con esa desventaja que tiene por la cortada, producto de un cabezazo en el rabillo del ojo izquierdo. Allá va Jeter, mete el golpe ahí cerca cuando ya prácticamente estaba el abrazo por parte del Archie Solís. Ulises, venga Taquerito, tiene un corazón más grande que su cuerpo, que no es tan grande, pero tiene un récord que sí es maravilloso y un título del mundo que lo avala por parte de la Federación Internacional de Boxeo. El mejor mini mosca del mundo fue considerado en su momento, el mejor peso mínimo del mundo. Y a los 29 años quiere reverdecer ese laurel, mete buen contacto abajo a la zona donde ha castigado. Lo intenta jalar, no, bueno, ya esto se está volviendo en una lucha súper libre, ¿no? Ya no es boxeo. Paco, cuando falta autoridad de quien debe de ir llevando la regulación del combate... ¡Ay, qué rojo aquí, pero qué lindo gancho! ¡Entró perfecto nomás porque es muy hombre, Oliva! Aunque se... yo no sé si... mañosamente se afuera la banda para ganar segundos. ¡Qué maravilloso golpe por parte del Archie Solís! Un gancho hermoso de... el Archie sobre Oliva. Y que le vaya a rematar una vez porque, digo, también es momento de que Archie pise un poquito más el acelerador. Le entró bonito ese gancho, Paco, pero que lo remate, que no lo deje vivir. Sí, señor. Que lo mande a la lona, que lo ponga a soñar porque, si no, la pelea que ya es adulta está realmente complicada con un desenlace todavía no conocido, no a la vista. Otra vez intenta buscarlo ahí en la zona de abajo, en la zona blanda, en la zona donde le ha podido hacer daño. Se enciende las luces ámbar del noveno capítulo. Nos vamos a ir al décimo, todo parece indicar. Y el Archie va al frente. El invicto de Oliva está cuestionado, lo tiene sobre piernas vacilante, pero no lo aprovecha el Archie. Prácticamente terminando el noveno de milagro de pie, el Tagalo. Aquí se acabó el combate en su noveno episodio. Y Oliva sigue respirando, ganando minutos, teniendo un oxígeno para mi gusto, que en algún momento inmerecido no ha buscado la pelea en el terreno que sabemos que puede realizarlo. O que suponemos, porque tampoco lo sabemos. Ahí estamos viendo el golpe del conejo cuando se vuelve un poquito loco el Archie Solís. Y si el refri no le quitó un punto en esta, no se la va a quitar nunca en ninguno. Es lo que decíamos justamente, Paco. En un partido de fútbol, por poner un ejemplo, empiezan las patadas, empiezan las patadas, y el árbitro no las marca, pues se les va el juego de las manos. Y por eso al ratito ya tenemos un espectáculo denigrante y lejano al deporte que estamos presenciando. Exactamente, y eso ocurre. Ya estamos en el décimo asalto. Joaquín, tu tarjeta después de nueve. Señores, Archie Solís en lo boxístico ha sido el verdadero dominador toda la noche. En las malas artes, desde luego, Jeder Oliva ha dado cátedra. Y a pesar de la cortada que tiene el Archie, que no deja de ser un estorbo y un problema, sigue siendo el campeón del mundo quien ha dictado la pauta en esta pelea. Pues ahí está. Me permite nada más corregir un marcador que había dicho que 2-0 Atlante Estudiantes. Al final fue 2-1, ¿eh? Gol de último minuto, Tecos. Pues entonces, nosotros continuamos totalmente en vivo desde Guadalajara a Jalisco para toda la Unión Americana a través de Azteca América. El Archie Solís en pelea a 12 asaltos en el décimo round, extraoficialmente ganando, según la tarjeta de nuestro especialista del boxeo, Joaquín Ibarra. 89-80, Joaquín. 89-82, Joaquín. 89-80, perfecto. Entonces, es cómodo hasta el momento el triunfo del Archie Solís, pero ya está cortado de los dos lados de la cara. El rabillo del ojo izquierdo, pómulo derecho. El filipino Oliva atacando ambos lados. Obviamente aquí, golpe muy bajo del Archie Solís, pero esta vez no hubo detención en el combate. Sigue dando una demostración de la cantidad y variedad de golpes que entrena diariamente el Archie Solís. El jab, el upper, el gancho al hígado, gancho al rostro con ambas manos. Prácticamente todo ha sacado hoy el Archie Solís del repertorio, Joaquín. Y lo ha hecho de buena manera. Sí, y realmente cuando se trata de boxeo, la calidad se nota y mucho, mucho, muy superior en el campeón del mundo. Y está Juan Carlos, perdón, me distraje un detalle. ¿El filipino trae espinilleras? Yo creo que alguien le dijo que venía a practicar Muay Thai o alguna otra... Sí, sí, o full contacto. Sí, sí, alguna cosa distinta, ¿no? No, parece que son las botas que están muy altas. Le dieron la impresión de que eran espinilleras que... Son las botas hasta arriba. Ok. Pues el Archie Solís aquí lo tiene otra vez, con buenas combinaciones. Golpe abajo, golpe arriba. Y ahora sí, el filipino ya no ve lo duro, sino lo tupido. Décimo asalto, sin embargo, se vuelve a amarrar. Gana aire, gana tiempo. Y gana un poquito de espacio contra el Archie Solís, quien lo tenía ya a su merced. Estamos en el décimo asalto, prácticamente lo tiene. El Archie ahora se engalla, va por él. Tiene combinaciones arriba. El filipino va hacia atrás, el Archie camina hacia adelante, lo golpea en el rostro. Se termina el décimo asalto, y uff, se salvó Oliva. El décimo, el décimo primer episodio está a la vista. Y bueno, aquí estamos viendo cómo lo estaba agarrando Jitter Oliva. Y el próximo episodio, el décimo primero, es traído por Ford. Este programa es presentado por el nuevo Ford Focus. Ford, manéjalo. El Archie Solís, décimo primer episodio, señoras y señores. Aquí está, 11 de 12. Ruta larga, prácticamente a la vista, a menos de que aquí ocurra algo en estos tres minutos. Va el tagaro y lo acomoda a los centrabolitos directos sobre el pecho de Ulises, el Archie Solís. La tarjeta del señor Ibarra. Con mucho gusto, Paco. Pues, Ulises Solís va navegando en aguas tranquilas ya, hacia una victoria por la vía de los puntos. 10-9 también en el ramo anterior para el campeón del mundo. Ojalá, nos gustaría, porque está peleando en su casa, ojalá pudiera definir la pelea con un knockout. Fíjate que sí son botas largas, botas hasta las rodillas casi, ¿no? Sí, sí. Es que son botas y luego como que trae calceta alta. Sí, aparte de la calceta negra, exactamente. Un combate que ha sido así, duro, difícil, rocoso. Poco elusivo, poco espectacular. Pero bueno, pues así está planteando el general Oliva la situación. Y ahora sí que el Archie le ha tocado, pues, bailar al ritmo que el tagalo quiso, ¿eh? Es que lo ha tenido que torear prácticamente, esa es la expresión, porque no son ataques, son investidas las que lleva a cabo el general Oliva. Míralo, míralo. Anda para adelante con la cabeza, con el hombro, con lo que encuentre. Porque además yo estoy en la conciencia de que en su esquina le están diciendo que en puntos va muy abajo y que tiene que apretar el acelerador. Porque, salvo la mejor opinión de ustedes, la única alternativa que tiene Oliva es un knockout. Es el knockout, sí. Me parece que el Archie tendría que haberse puesto el lugar de Archie en el pantaloncillo, Popeye, ¿no? Para ver si se oliva, se asustaba un poquito. ¡Epa! Ahora hasta abajo, ¿no? Bueno, esto ya termina siendo quebradita. Pero como quebradita a las 3 de la mañana, ya. O sea, durísimo esto. Esto no es deporte, Joaquín Lloro. No, 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 la verdad que es una lástima, pero insisto, Alegre Lindy le dan maracas, pues hay que poner una hasta aquí. Para eso está la autoridad en medio y no lo está haciendo el día de hoy. Sí, no, no, no ha sido precisamente muy decorosa la actitud del tercero sobre la superficie. Lo pudo haber parado esto en el tercer episodio. Pero con que le restara un punto, el que sea, al Archie, si se lo merecía, que también se lo mereció en ocasiones, al propio Eliva. Pero marcar una pauta de pelea, una pauta de combate, más dentro de las reglas de este deporte. Más acorde a lo que debe de ser un combate deportivo. No es tampoco una guerra. Pero no se supone que es una persona calificada, pero el día de hoy ha sido de verdad patética la actuación de este año. ¡Qué atrabancado está el filipino en este último asalto! Me da la impresión de que sale a intentar lastimar de mala manera ya al mexicano cuando el Archie lo conecta con la mano izquierda. Y lo decía porque entra con cabezazos, con golpes de conejo, con toda una serie de artimañas. Ya demasiado marrulleras, Joaquín, en este último minuto de combate. No pudo ganar o no ha podido ganar a la buena, quiere ganar a la mala, pero creo yo que demasiado, demasiado superior. El campeón del mundo le ha dado de verdad la vuelta, ha toreado a este huracán que de repente se convierte en Jeter Oliva. Y pues también se ha llevado su buena dosis de cuero el filipino. Y le va a propinar su primera derrota como profesional, golpeando otra vez con la mano derecha el Archie Solís. Oliva, se lleva un óper de derecha fantástico que casi lo manda la lona. Realmente el Archie Solís ha masacrado por todos lados. Con mejor boxeo, mejor defensa y también sumamente limpio. No ha caído en el juego del filipino, vean como le da cabezazos que prácticamente manda hacia atrás. El cráneo del Archie Solís que ya de plano ni reclama. Últimos segundos del combate, ya que le queda, no le queda reclamar nada. El Archie va hacia atrás y aquí va a concluir. En el momento del amarre, está sonando la campana, el Archie levanta los brazos y festeja con su gente. Y el filipino sabe que no ganó la pelea. El gesto de desaprobación al chocar los guantes es decir, chin, se me fue la oportunidad. Aquí veíamos un abrazo por parte del Archie Solís. Un costalito de mañas el tagalo. Totalmente, totalmente. Y pues una lástima que peleen así por un título del mundo, la verdad. Venga don Lupe Contreras, díganos quién ganó el combate. Nosotros estamos esperando la victoria del campeón. Damas y caballeros, después de 12 vueltas, el juez Lindemann anotó 118 a 110. Ladies and gentlemen, after 12 rounds, Judge Lindemann scores it 118 to 110. El juez Phillips, 119 a 109. Judge Phillips scores it 119 to 109. Y el juez Flores anotó 120 a 108. Judge Flores scores it 120 to 108. En favor of the winner, by way of unanimous decision. A favor del ganador por decisión unánime. Y a un campeón mundial peso mini mosca de la FIB. And still, the IDF mini flyweight champion of the world. Ulises, el archi Solín. Con el sentimiento a flor de piel recordando a su padre recién fallecido. En un mar de lágrimas, el campeón sigue siendo campeón. Regresamos. Tengo todo. Victoria ya no la pudo ver su padre. Así es. El momento tan difícil que está pasando, Ulises, el archi Solís, ¿no? Sí, caray, pero pues creo que honrando la memoria de su señor padre, una victoria categórica. Una victoria, pues, no tan lucida porque el retador no lo permitió con sus malas artes. Pero el archi, el archi queda bien con su afición. Creo yo que no dejó lugar a dudas quién es el campeón del mundo. Juan Carlos. Sí, en este momento me parece que el archi Solís mantiene y se mantiene él como uno de los mejores boxeadores en su peso. Ya lo decías, Joaquín, en este momento probablemente solo uno esté a la par de él. Y ahora que le echen al que venga, ¿no? Así es, que le echen al que venga, el mejor, su gallo. Bueno, el campeón sigue siendo campeón. Nos regresamos. ¡Gracias!